Guerrero logrará alcanzar la excelencia educativa y avanzar hacia una educación a la vanguardia en el país, destacó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al anunciar que para el cierre de 2023 se invertirán al menos 300 millones de pesos para la educación superior en normales públicas del Estado. Durante la entrega de recursos del EDINEM, FAM y la entrega de equipo digital para Internet de la CFE a escuelas normales de Guerrero, la jefa del Ejecutivo Estatal reconoció al magistrado de Guerrero por ser uno de los pilares fundamentales para la transformación del Estado. En primer lugar, pues informar que gracias a la entrega del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Guerrero se beneficia con una inversión en infraestructura educativa de casi 300 millones de pesos para el nivel superior. Así que vienen buenas noticias. Ante alumnos de escuelas normales de Guerrero, del secretario de finanzas Raimundo Segura Estrada, de la presidenta del DIF Liz Salgado Pineda y de directivos de instituciones de nivel superior, el secretario de educación Marcial Rodríguez Saldaña anunció que para la normal rural de Ayotzinapa también hay noticias positivas. También destacar que se ha destinado un recurso para la escuela normal de Ayotzinapa de 32 millones 325 mil pesos para la construcción de otro edificio de dormitorios equipados. Con los esfuerzos y políticas de la gobernadora habrá más infraestructura educativa y mayor conectividad digital para las y los alumnos de normales públicas de Guerrero. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.